Nacido en Puebla en 1995, este pintor autodidacta ha desafiado las convenciones del arte. Desde que tomó su primer pincel a los dos años, su vida ha estado marcada por una pasión inquebrantable por la creación. Con solo cuatro años, ya había tenido su primera exposición, un testimonio de su talento innato. Hoy en día, se mueve entre sus estudios en París y su taller en Puebla, donde su arte cobra vida frente a la majestuosa Catedral del Zócalo. Con un pincel en mano, óleos en su bolsillo y un lienzo en su maleta, ha recorrido el mundo buscando inspiración en cada rincón. Su musa, las aves, se convierten en un símbolo de su creatividad, pintan murales, lienzos e incluso en servilletas, demostrando que su impulso artístico nunca se detiene. La destreza con la que maneja el pincel y la gracia con la que se mueve alrededor del lienzo evocan una danza ritualista, donde sus amadas aves parecen danzar junto a él, creando una armonía visual que atrapa la esencia de su arte. Esteban Fuentes de María, un ejemplo brillante de cómo el arte puede transformar el mundo. ¿Qué tal? Muy buenas noches en Un Café con María y Loli. Hoy estamos de Manteles Largos. Siempre una gran personalidad, tiene mucho que contar y aparte ahora es poblano, me recibe en su casa, que es estudio, pero es todo. Esteban Fuentes de María, ¿cómo estás? Contentísimo de tenerte en casa, como dices, casa y taller, que son todos juntos. Casa y taller, exacto. ¿Aquí dónde andamos? Pues este es uno de los cuartos que más me gusta de la casa, porque es el único cuarto que no tiene ventanas. Y hace un par de años, regresando de un viaje en Roma, pensé que era perfecto para hacer un pequeño teatro, en el que las aves fueran jalando las cuerdas del telón y revelando una escena que tenemos atrás de nosotros, que está inspirada en el dicho mexicano de Le bajó la luna de las estrellas. ¡Ándale! Entonces es una escena un poco romántica, porque hace alusión a las aves, que son mi musa más grande, porque las aves hacen relaciones de por vida, son monógamas y cuando se unen, ese lazo dura por la vida entera del animal. Así que está una de los hilos jalando las constelaciones, entregándole las fases de la luna a su pareja. Es un mural muy romántico y cómo no, una casa cuyo piso, en el que estamos ahorita, se construyó al final del siglo XIX, en la época porfiriana, cargada. Creo que es un buen homenaje a los techos que vemos pintados y al resto de los cuadros que están aquí acompañándonos. Oye, pero hagamos una historia, poblanísimo. ¿Qué tal? Como el mole o los cieles de nogada que estamos en el interior. Yo creo que parezco más mole y yo creo que pico más, pero orgullosamente poblano. Y sinceramente para mí el hecho de tener mi taller, pero sobre todo mi casa, porque es diferente el lugar en el que trabajas que el lugar en el que duermes, en el que vives. Y siento que nunca se debe de englobar a los artistas, porque justo lo que define un artista es que no sigue reglas. Entonces no se puede definir fácilmente a un artista, pero creo fielmente que sí se dividen en dos. Y nos dividimos en los que pueden vivir en su taller o que tal vez lo necesitamos. Porque si me dan ganas de pintar a las 4 o 5 de la mañana, quiero tener los pinceles listos. Y en los que no pueden, porque se tienen que desconectar de ese mundo obsesivo de pintura y de escultura y de baile y de tantas cosas. Y yo sí necesito vivir en el lugar en el que creo mis obras. Claro. ¿Dónde estudiaste? ¿Primaria, por ejemplo, kinder? Pues yo me... toda mi niñez la pasé en Puebla. Y fue hasta los 13 años que me fui a vivir a Europa con mi mamá, que nos fuimos a vivir a Finlandia por un proyecto de empezar a impartir clases en una universidad en Finlandia. Muy loco, que fue el que me sacó de México. Pero antes de eso estuve siempre en Puebla. ¿El proyecto era de tu mamá? El proyecto era de la Secretaría de Educación Pública de Finlandia y de hermanado con la UAP, que estaban buscando a niños que impartieran talleres en un verano en una universidad. El que me terminaron relevando muy rápido y empecé a pintar un mural que fue mi primer mural en el 2000-2009. Pero a ver, esto ya obviamente con este talento naces y eres de una familia conocida de muchas cosas. Pues creo que mi suerte más grande, sin duda, fue ser hijo de Isabel, mi mamá. Porque es una persona que desde chico me motivó siempre a hacer lo que yo quisiera. Y me dijo, cuando tenía cuatro años, que es de las primeras memorias que tengo, que si algo me aburre, no lo hiciera. Ok, ok. Entonces desde muy chico, inspirado por las palabras de mi mamá, le di toda mi energía a las cosas que me encantaba hacer y me concentré muy poco en las que no me encontraba, a mí mismo. Y justo por eso yo a los 11 años dejé la escuela. Y empecé a tomar cursos con profesores en mi casa. Y aunque dejé la escuela desde muy chico, muy, muy chico, nunca dejé de estudiar. O sea, estudiabas particular. Exactamente. Y hasta la fecha estudio, estudio, estudio y espero nunca dejar de estudiar porque... ¿Qué te gusta? De todo. Me encanta la historia. ¿La historia te gusta por lo que veo? Me fascina la historia de México. Me encantan los animales que inspiran mi obra. Me fascina la diversidad de mi país. Me encantan los viajes. Me encanta aprender de todo lo que está pasando. Informarme un poco de todo lo que está pasando, a menos que sea demasiado negativo, porque inspiran mi obra de forma distinta. Son cosas que me llenan de coraje. Y que intento que ahí, en lugar de estudiar el hecho de forma muy analítica, lo estudie mi obra. Es cuando los pinceles ahora sí que toman la rienda. ¿Tu mamá te fue inculcando por dónde o más bien a la libertad de Esteban? Pues creo que mi mamá siempre me dio los valores. Fue la vida la cual me fue guiando. Se me abrieron muchas puertas y siempre intenté entrar. ¿Cuál fue la primera puerta que se te abrió? Pues la primera puerta que se abrió tiene muchos años. Va a cumplir 25 años en noviembre. Y fue mi primera exposición en 1999. Cuando yo tenía cuatro años en el Museo de Lasto Cortés. ¿Cómo cuatro años? Tenía cuatro años cuando con mi maestro Ranjan inauguré mi primera exposición aquí a unas cuadras de la casa, en la Casa de la Cultura. En el pequeño Museo de Lasto Cortés. ¿Sí? Y ahí se inauguró mi primera exposición de esculturas y que al final veo que la técnica ha evolucionado muchísimo. Ok. Pero los temas siguen siendo los mismos. ¿Por ejemplo? La aves. Las aves. ¿Por qué escogías aves? Yo empecé a pintar aves porque mi familia lleva pintando aves 200 años. Literalmente la paleta con la que trabajo fue de Alejandro Fuentes de María. Es una paleta preciosísima de porcelana que se rompió hace unos años pero ya reparé. Y con la que mi familia lleva pintando muchísimas generaciones. Pintando aves específicamente. Pero luego me di cuenta que lo más importante que tenemos los humanos es la libertad. Porque si te pregunto qué es lo más importante que tienes. Tal vez me dices mi trabajo o mi familia. O la gente que dice dinero. ¿No? Lo más importante que tenemos los humanos es la libertad. Porque es lo que nos permite alcanzar esas cosas que realmente apreciamos. Y por eso mi musa principal son las aves. Porque reflejo la diversidad de México. Pero siempre hablando sobre libertad. ¿Alguna en especial? ¿Alguna ave en especial? Híjole, son muchísimas. Porque lo que me gusta de las aves es justo su diversidad. Y de repente hay etapas en las que me encantan las garzas o las golondrinas. O los pavorreales. Veo mucho pavorreal. Sí. Creo que todas las obras de cualquier artista siempre, así sea un retrato que Frida le hizo a Diego, siempre van a ser autorretratos. Porque solo sabemos expresar las cosas de cómo vienen. De que viene solo de uno mismo. Así que depende de la etapa. A veces me siento más pavorreal. A veces me siento más lechuza. A veces me siento más paloma o gavilán. O sea, va cambiando. Cambia según tu humor. Sí. ¿Generalmente estás de buenas? Generalmente estoy de malas. ¿Estás de malas? ¿Por? Hay mucho ruido en el zócalo. Soy una persona de silencio. Ajá. Y generalmente estoy de malas, la verdad. De verdad. No, bueno, pues ahora saquemos de este mal todo lo mejor, digamos, ¿no? En el café. Oye, ¿y la primera ave que pintaste, qué fue? No fue pintura, fue una escultura. Escultura. Muy pequeña de barro. Y era mi cotorro. Ajá. O sea, era el ave con la que yo vivía, ¿no? Ajá. O sea, era un cotorro que se llamaba Porfirio. Ajá. Y que desde chico me fascinaba sus colores. Y como si se pasaba el sol, el color cambiaba. O sea, lo que no entendía. Y fue mi primera escultura, de hecho, en esta exposición estuvo ahí el cotorro. Y es lo mismo que pinto hoy en día. ¿En esa de los cuatro años? En la de los cuatro años. Porque hoy en día pinto retratos de mi cotidianidad. Y creo que es muy rica porque soy el primer poblano que regresó a habitar el primer cuadro de la ciudad. Y hasta la fecha soy el único. Ok. Porque hay otra vecindad en el portal de enfrente, en el portal Morelos. Hay habitantes en la vecindad en la que yo vivo, aquí en el portal Juárez. Pero es la única casa que le da la cara al Zócalo. Yo me despierto con las campanadas de catedral. Ajá. Y pinto con las manifestaciones y los domingos suyos, ¿no? De la contaminación auditiva de los payasos y de todo el merequetén y el circo que se arma aquí en el Zócalo. Que al final son musas también de mi obra. Es música que me inspira a pintar. Porque mucho de lo que pinto intento que sea lo que siente la gente, no solo lo que siento yo. ¿Qué música te gusta? El flamenco. Me encanta. Y eso creo que sea lo que tenemos aquí. Ah, ¿de verás? Pero para pintar, generalmente pinto en silencio. Ok. Pero si me meto mucho en la pintura, pongo flamenco. Me encanta. Me encanta. ¿Y no has pintado a alguien con flamenco? No, 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 no he pintado. O sea, tanto que viajas y que vas a España y que vas a un lado y que vas al otro. Hoy en día el flamenco está, pero por todos lados. No lo he pintado, pero lo bailo mucho, la verdad. Sí. Me falta mezcal y medio para dar clases. Para salvatear. Exactamente. Es padrísimo y es algo esencial. ¿Por qué escogiste el Centro Histórico? ¿También es de familia? Sí, no lo escogí, me escogió porque es una propiedad de la calle. A la que llegué por generosidad de una persona que quise muchísimo, que fue mi tía Lolina. Y al final yo vivo aquí por el simple hecho de no pagar rentas, ¿verdad? Y es el nido, como buen ave que me siento, al que siempre puedo regresar. Porque es una casa en la que dejo todo cuando me voy a cualquier otra de las ciudades en las que estoy trabajando y que siento que siempre puedo regresar y que me siento seguro y sobre todo que me siento inspirado. ¿Qué te inspira? Mira, los artistas somos muy autodestructivos y el que te diga que no, miente. Sí, pero a todos los artistas los inspira el dolor. Porque si tú piensas, en la época de oro del arte mexicano, pueden ser Diego Rivera, Siqueiros, Orozco, Calo, son artistas de posguerra que sufrieron mucho en su vida personal y también en su vida social. Son artistas de lucha, eran manifestantes, eran firmemente aferrados a la política porque nacieron con una pistola en el buró en época de pocos años después de una guerra de revolución que hasta la fecha no se ha consolidado. Y el dolor es sin duda el instrumento más importante y el primero para inspirar a un artista. En mi caso personal siento que soy una persona que lo satiriza mucho porque no soy una persona que se aferre al dolor. Soy al contrario, alguien que le encuentra lo bueno. Ah, menos mal. Y eso que bueno dice, estoy de malas pero le encuentro lo bueno al día. Es que hay que reírse, hay que reírse de todas esas cosas malas. Tienes razón. Y realmente hay mucha gente que si ve algo malo se preocupa. Sí. Y esa gente, no sé si se puede decir, es gente muy tonta. ¿Por qué? Porque no hay que preocuparse. El que se preocupa pierde doble porque ya le dolió la cosa que lo está inspirando a sentirse mal. Y ya le dolió doble porque ya se lo quedó. El que se ocupa de las cosas es el que las saca adelante. Y el arte para mí es como a través de mi pincel me puedo ocupar de todas esas cosas que me ponen de malas o que me hacen sentir impotencia. Perfecto. Vamos a hacer una pausa, regresamos enseguida. Pero no tiene impotencia de absolutamente nada. Él hace lo que se le dé la gana. Hacemos una pausa, regresamos. Continuamos en un café con Mariloli y Esteban Fuentes de María. Es padrísimo, como dijiste hace un momento. Me escogió a mí el centro histórico. Pero también tu familia te escogió muy bien porque yo creo que aunque diga que tiene un poco de mal humor, yo creo que al final te veo muy libre, te veo consolidado. Estás muy joven para todo lo que has alcanzado. O sea, sí te has aplicado. Muchísimas gracias, Mariloli. ¿Qué dice tu mamá? Me encantaría que estuviera aquí en el café con nosotros porque me encantaría contarte más de cosas que sinceramente yo no me acuerdo. O sea, empecé muy chico. Pero es que a los cuatro años es que lo que sabemos dibujar, si se puede llamar, son palitos y bolitas. O sea, y tú ya llegas a las aves. ¿Cómo? Pues empezando con palitos y bolitas porque yo creo que cualquiera que le dedique una gran parte de su día a hacer una cosa se vuelve maestro. O sea, yo no creo ser un gran pintor, yo no creo haber nacido con muchísimo talento, yo no creo... ¿Por qué no lo crees? Porque estoy muy orgulloso de una virtud que sí presumo y que es que soy muy disciplinado. Ok. O sea, no me muevo de mi casa sin una libreta en la mano. Ajá. No, muchas veces documento mis viajes en lugar de con fotos, con dibujos. Sí. Dependo de esta obsesivísima y compulsiva afición a retratar todo a través de mis trazos. Claro. Entonces estoy entregado al 100%. ¿Quién te enseñó a dibujar? O sea, me queda... Mi mamá. ¿Tu mamá? Mi mamá. Ah. Mi mamá me enseñó a dibujar. ¿Ella dibuja? ¿Ella hace cosas también? Sí, la familia llevamos ininterrumpidamente 200 años en la industria de dibujar. Empezó Alejandro Fuentes de María. Sí. Siguió Gonzalo, mi abuelo Eduardo. Y todos lo hicieron porque en su época, cuando empezaron, no había cámaras para documentar las aves. Era dibujo científico. Hasta la fecha, cuando me preguntan y me presento, nunca diría artista, nunca digo pintor, soy ornitólogo. ¿Qué es eso? La ornitología es el arte, es la ciencia, más bien, de documentar las aves. Órale, ok. Y yo soy eso, soy ornitólogo. Ahora sí que mi fascinación son los pájaros. ¿Y te has ido, por ejemplo, a algún bosque o así a disfrutar la naturaleza y de ahí también sacas historias? Claro, o sea, me la vivo en el mar, en la selva. Ahorita estoy trabajando en un proyecto increíble en Mérida, en que justo entré más como ornitólogo que como pintor. Porque sí estoy pintando, pero las aves que estoy apreciando ahí en la selva de Yucatán. En Parras, Coahuila, estoy metido en un proyecto preciosísimo que me encanta. Con unas hectáreas de viñedo que se llama Parvada. Y es un vino mexicano muy bueno. Órale. En el que estudio a las aves, y dependiendo de las aves que estudio, en la región en la que se produce el vino, pinto las etiquetas. Sí. Y siento que es algo que, aunque mi familia empezó hace 200 años, sigue muy, muy, muy latente en mi vida. Fíjate que eso está muy bien, pero ¿cómo escoges? Es que a mí se me hace así como que tu mente espectacular para lo que quieres seguir. Pero cuando determinas algún proyecto, dices, va. O sea, como el que hace música. De repente, a lo mejor, y lo que mencionabas, ¿no? A las 3 de la mañana tengo ahorita una idea, me levanto y hago. Lo ejecuto. ¿Así te pasa? ¿O estás pensando según lo que vas viendo, lo que vas observando, lo que vas disfrutando? Eso está muy relacionado con mi proceso creativo. Ok. Y es algo que me gusta mucho explicarle a la gente, porque los humanos somos incapaces de crear, ¿no? Y se habla muy romanticistamente de la inspiración. Entonces, ¿cómo le llega a un artista la inspiración, no? ¿De dónde sale? Y la inspiración no existe. ¿No? No. ¿Entonces? Todos somos espejos. Ok. Todos. Todos los seres humanos somos espejos. Y yo creo que la maestría en pintar bien, o bailar bien, o cantar bien, o esculpir bien, o cualquiera de las bellas artes. Hacer algo bien reside en la maestría, en la disciplina, en entrenarse, en echarle ganas, ¿no? En la constancia. Ahí, entonces, todos somos espejos. Regreso al tema. Todos somos espejos. Una persona que tiene más maestría de hacer algo bien, tal vez es un espejo más limpio, más pulido, que refleja las cosas de forma más realista. Que las puede pintar justo como las ve. Y también regreso al tema del dolor. Porque un espejo roto es único. Ok. Ningún espejo se rompe de la misma forma dos veces. Ah, ¿no? Y es algo súper bonito, porque un espejo roto no va a reflejar las cosas justo como se ven. Las va a reflejar a su forma, entre esas grietas. Ya. En ese cambio de perspectiva, ¿no? Y eso es el artista. Todos vemos lo mismo. Pero el artista tiene una sensibilidad especial de ver con más detalle y además es un espejo roto que va a reflejar eso de una forma única. ¿Qué materiales utilizas? Hoy estoy muy orgulloso de mis materiales porque regresé más que nunca a mis raíces. Y yo llevo varios años ya viviendo en Europa, siempre regresando a Puebla, ¿no? Pero, pero viviendo en París, tengo mi tarea en París, en Roma, trabajo muchísimo en Estambul. Y tiene dos años que empecé a trabajar de la mano con Uriarte Talavera, que justo ahorita cumple 200 años. Ajá, ajá. Que es de las empresas más antiguas de México, la más prestigiosa de Puebla. Y que estamos haciendo obras gigantes, que están viajando el mundo. Entonces, hoy estoy pintando con Talavera, que me encanta. Estoy pintando muchísimo sobre Onix, sobre mármol poblano. Y todo en colaboración con artesanos. Y fuera de eso, pues acrílico, con lo mismo con lo que pinto mis cuadros más pequeños y más detallados y los murales más grandes. Por ejemplo, cuando escoges la Talavera, ¿qué colores te gustan más? Porque ahora están metiendo varios, no nos quedamos en el azul y blanco, ya hay mucho. En la Talavera, intento que sean dibujos a gran escala y me voy a blanco y negro. A blanco y negro. Me gusta mucho el blanco y negro y rompe con la poblanidad y con la típica tradición del plumeado azul y blanco. Además de que para que no se politice, porque si no me andan borrando mis obras. Si no te las quitan, de acuerdo a qué cosa. ¿Qué hiciste ahora? ¿Un tibor? Un tibor, tiborsote, de tres metros, ¿no? Y es la pieza de Talavera más de donde se ha hecho en la historia. Ok. Hicimos ahora el segundo, porque el primero acabó en una colección. Estoy muy orgulloso, que es la colección más importante de Medio Oriente, de arte contemporáneo, en Estábul. Entonces, se lo llevaron, se lo llevaron los turcos. Sí, porque hace mucho ellos lo que hicieron fue un nacimiento y ese se fue a una exposición de México en el Vaticano en algún momento. Entonces, sí me queda claro que he visto materiales de ellos a gran escala. Claro, obras increíbles. Los artesanos son talentosísimos y me encanta justo trabajar mano con mano de los artesanos. Eso decías hace unos momentos antes de empezar el programa y creo que el respetar a los artesanos es un punto clave para cualquier artista. Claro. Sobre todo, no solo respetar al artesano como persona, pero respetar a la artesanía como identidad y como tradición. Claro, ¿cómo vas escogiendo las piezas? Por ejemplo, me mostraste algunos en donde pintas, pero con luz es una cosa y sin luz es otra, la pieza. Es que todas las piezas tienen que tener perspectivas. Y tiene un poco de, tiene casi un año que empecé a pintar ojos. Porque quiero hacer muy obvio el mensaje de que toda acción tiene una reacción. Y nosotros vemos las obras en los museos, en las iglesias, en las galerías, pero las obras también nos ven a nosotros. Entonces quiero, a través de mis cuadros, explicarnos, bueno, todo es introspectivo. La obra también te está viendo, ¿qué ve en ti? Quiero que la gente se cuestione mucho a sí misma cuando ve mi obra. Porque hay gente que no le gusta, que le da miedo a los pájaros, o que encuentra mis temas muy políticos, o que se enoja, o que le da coraje, que le da alegría. Hay muchas obras mías que a la gente le dan paz, le dan tranquilidad. Por ejemplo. Este mural, por ejemplo, siento que es una obra muy contemplativa en la que yo vengo y me relajo. Ya. Pero hay gente que a la noche tal vez le da miedo. Le da miedo, ajá, por la oscuridad y demás. Y eso es lo rico de la obra, que a cada quien le dé alas para encontrar algo distinto. En algún momento de tu joven edad, ¿te ha dado miedo algo que vayas a plasmar? No. ¿Nada? No, nunca. Y una vez, en el año de pandemia, se me ocurrió pintar a Dios con una copa de vino en la mano, brindando con el diablo, que tenía un mezcal. Y yo voy a misa todos los días. Muchas de mis obras son la Torre de Babel, el Arca de Noé. Pinto mucho lo que leo en la Biblia, ¿no? O sea, o lo que lee el Padre en las lecturas, me inspira muchísimo. Y dije, híjole, ¿y ahora cómo va a pintar al diablo? Entonces tiene una cara en la que está muriendo de risa. Es muy alegórico. Y al final está en la lotería y desde chiquitos lo gritamos. Y si es el último, al que nos falta ponerle frijolito, hasta nos da gusto, ¿no? Que nos salga el diablo. Entonces los mexicanos lo achamucamos, literal, es el chamuco. Ya no es una escena de miedo, ¿no? De que te imponga, que te imponga. Ya es algo hasta amigable. Y no es mi amigo, ¿verdad? Pero no, siento que hay que satisar. No, estás completamente del lado contrario. Pero bueno, sí que me dio miedo una vez que retraté la Cuarta Transformación, que acabó expuesta en el Senado de la República, pero que pintarlo me ocasionó muchísimos problemas. O sea, mucha cosa política. Muchísima, sí. ¿Y si te dejaron? Sí, al final sí. Pero muchos de mis retratos reflejan escenas de la vida cotidiana de los culanos o del acercamiento personal, ¿no? Y muchas de mis obras han sido políticas, como cuando pinté que se cayó el helicóptero y también generó muchísimas repercusiones en mi carrera y en mi vida personal. ¿Qué significan los ojos, Esteban? Los ojos es justo, es una referencia del espejo, ¿no? Porque quiero que la gente se cuestione a sí mismo cuando ve la obra. Y el ojo es darle identidad a la pieza, de cómo nos ve la pieza a nosotros. Y aparte es un buen reto como artista porque el ojo es la ventana del alma, bien dicho está. Sí. Y es a lo que le da todo el realismo a la pieza. Fíjate que, pues sí, los ojos son un reflejo de, pero eso que hablas del espejo, hay a muchas personas a las que no les gusta verse y un espejo te refleja toda una realidad. Pues sí. O a veces oculta otras que no quieres ver, ¿no? No, el espejo es muy honesto. ¿Sí? El espejo es muy honesto y es una alegoría interesante porque uno se ve en el espejo, está acostumbrado, le gusta o no a verse en espejos. Sí. Pero es una versión, aunque idéntica, opuesta a nosotros. O sea, nunca nos vamos a poder ver a nosotros mismos. Esteban, ¿me aceptas otro programa? Me encantaría. Muy bien. Y hay que movernos porque nos tiene que mostrar cosas que ahora vemos en las piezas, en las habitaciones, en los recorridos. Eso está muy lindo. Alguien que quiere estar en el corazón de Puebla es el Centro Histórico. Gracias, Esteban. Gracias a ti, Mariloli. Qué gusto esta visita y espero ser primero de muchos programas juntos. Ojalá, ojalá. Nosotros hasta la próxima en Un Café con Mariloli.